Yo creo que hemos venido creciendo, como lo mencionaba anteriormente, no solamente en las series, si bien es cierto que el partido en Toluca es un partido durísimo, por el buen planteamiento, por cómo se nos puso la serie, que pasamos justas, pero antes de eso veníamos haciendo las cosas bastante bien, incluso lo mencionó Cristina, el partido contra Chivas, el partido contra Tijuana, la serie completa contra Toluca, que hicimos cosas muy buenas, a pesar de que no, pues el resultado tal vez no lo refleja, pero sí somos conscientes de cómo se desenvolve el equipo, y la verdad es que sobre todo el primer tiempo y el cierre del segundo en Pachuca, la verdad es que el equipo logra consolidar muchas cosas, y eso es lo que estamos buscando, que el equipo esté fuerte, hoy por algunos momentos tal vez no nos gustó tanto, un poquito más atrás, un bloque más bajo que no veníamos haciendo, pero también en el entendimiento de la serie, así que pues esperamos depurar todo lo que se pueda, desde el punto de vista ofensivo, lo defensivo, recuperar jugadoras, tenemos el planteo prácticamente completo, pero como hemos venido cerrando, estamos ahí, y por supuesto, yo creo que el mensaje a la afición es, es casi que sobran las palabras, primero agradecimiento por todo el torneo, por el acompañamiento, que nos hacen sentir su calor, su fuerza, su energía, siempre, el día de hoy se vio reflejado, más de 10 mil, más de 10 mil personas, 12 mil, y bueno, los vamos a necesitar, no solamente el lunes acá en nuestra casa, que esperamos ver nuestra casa llena, por supuesto, sino también el viernes, así que pues, invitarlos, decirles que son nuestra jugadora número 12, y que los ocupamos en el canto. Gracias. Bueno, yo creo que ya las características, un poquito físicas de cómo están los equipos, a mí me corresponde hablar de nuestro, claramente, sabemos cómo está el estado de nuestras jugadoras, es prioridad en este momento de la recuperación, hemos pasado prácticamente a doble jornada todo el semestre, y este es el momento más importante para nosotros, yo creo que el tema del calendario, no puedo confirmar nada en este momento, lo sé, inicialmente, pues, está viernes, domingo, por la, viernes, lunes, perdón, por el espacio nuestro de los tres días, para que estamos terminando de jugar lunes, así que, eso es un tema meramente de dirección deportiva, como un espejo y demás, pero, estoy casi segura, que se duela bien el partido, hoy, pues, obviamente, a este momento estamos ocupadas, con energía puesta en nuestro equipo, recuperar, tenemos 24 horas menos, por decirlo de alguna forma, que en este caso el equipo rival, y, bueno, yo creo que el que cometa menos errores, que esté más fino en el tema de la contundencia, y, bueno, hay muchas cosas de partido que ya podemos ver, nos hemos enfrentado cuatro veces en esta temporada, va a ser la quinta vez, por ejemplo, así que, ya mañana, estaremos con todo el poco, ¿verdad?, puesto en este tema, pero, el día de hoy, sí, queríamos cerrar, cerrar bien, con nuestra visión, por cierto, pues, agradecemos muchísimo, por la cantidad de personas que se acercó, que va a ser importantísimas en los dos partidos, y, bueno, la verdad, ya sabemos el poderío de este equipo, las características, ayer hace una gran serie, ya tuvieron dos partidos muy buenos, y ahora nos corresponde a nosotros estar a la altura, y sobre todo ser muy mezcladas, ahora, a todos los criterios y demás, porque es perfectamente, podríamos decir, obviamente, que el partido es más importante.